¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos sale a subasta uno de los Range Rover que perteneció a la difunta reina Isabel II de Inglaterra y bueno, como sabemos este modelo de tercera generación perteneció a la flota habitual de la difunta monarca de Reino Unido y ahora puede ser de cualquiera y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, a lo largo de sus 70 años de reinado el gusto de la reina Isabel II de Inglaterra por los coches de la marca Land Rover los transformó en fijo de su flota y bueno, su majestad mantenía siempre un grupo de modelos Defender y Range Rover como sus coches oficiales muchos de los cuales aparecieron este año en la reciente versión del Good Food Revival en recuerdo de su fallecimiento y bueno, ahora gracias a los de la compañía Iconic Auctioners los administradores su legado podrán poseer la oportunidad de llevarse a su hogar este Range Rover año 1004 conducido y mantenido en propiedad por la monarca en persona y bueno de acuerdo con este mencionado concesionario, este modelo de tercera generación fue suministrado a la familia real británica por el departamento Special Vehicles Operation de la marca Land Rover bajo el contrato número 34319 y bueno el pedido lógicamente poseía algunos detalles personalizados incluyendo una parrilla modificada para alojar luces azules un control oculto para la mencionada luces de policía mandos duplicados para las ventanillas de la parte posterior y un asidero adicional para un acceso mucho más elegante y bueno otras alternativas comprenden una jaula para perros en la parte trasera fundas para cada uno de los asientos y escalones laterales para que ayudan a subirse al automóvil y bueno el Epson Green de la sección exterior y el interior hecho con Sandhide en una combinación intemporal y aún queda bien luego de dos décadas y bueno 20 años de un uso relativamente regular como prueba los 176.505 kilómetros que lleva encima su bloque de origen BMW tipo V8 de 4,4 litros bueno si bien la reina no fue responsable directamente de todo aquel traqueteo los potenciales compradores encontrarán interesante el video donde se ve a la monarca manejando este mismo vehículo y bueno este pedazo de automovilia real saldrá a subasta el próximo día 11 de noviembre en Reino Unido y precisamente en el estado británico Birmingham en el marco de la NEC Classic Motor Show Sale y bueno como se puede esperar Ionic Auctioners piensa que este todoterreno tendrá un significativo valor añadido sobre otros modelos de su edad y bueno y estima que debería venderse entre los 60.000 y 70.000 dólares algo así como 40 y 50 millones de pesos chilenos puede que sea un buen agravio en la cartera para tratarse de un modelo entrado en años pero no se piensa que hayan mejores oportunidades para hacerse con una de las monturas personales de una reina que falleció hace ya un año atrás seguramente no se va a llegar a ver a esta unidad en la montaña de Leak Street para un futuro próximo y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao chao ¡Gracias!